¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a enseñar mis últimos favoritos. Esos últimos productos que he ido descubriendo con el tiempo y que me han encantado, Flores. Y es que no los puedo soltar. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con labios. Y además es la categoría de la que tengo más productos, Flores. Tengo cuatro exactamente. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con este de aquí. Es un labial en barra mate de la línea Beauty, que es la nueva línea que sacó de maquillaje la marca Lefty's. Ya sabemos que Lefty's es una marca de ropa, pero bueno, pues se animó también a lanzar su propia línea de maquillaje y ya os digo, esta barra es mate, pero también tiene su versión satinada. El producto cuesta 4,99 y había muchísimos tonos, por supuesto, ¿vale? Pero yo escogí este de aquí que se llama Berry. Todos los enlaces, por supuesto, los tendrás abajito en la cajita de información de todos los productos que te enseñe. Y además te cuento que particularmente de esta línea de maquillaje tengo un vídeo que te dejo apareciendo por aquí, por si no lo viste, en el que probamos todas las cositas nuevas, ¿vale? De la marca. Y la verdad es que me quedé muy sorprendida con algunas cosas, entre ellas este labial, que ya te digo que aquí está, en el vídeo de favoritos, o sea, es que me gustó muchísimo. Es el que llevo puesto ahora mismo y mirad qué mono queda, es un rosa fucsia, bastante, bastante notorio, Flores, pero es que es muy bonito. Para ser mate, lo siento bastante cómodo, la verdad, sí que transfiere, o sea, transfiere todo lo del mundo. Ahí podéis verlo, ¿vale? No se queda fijo, completamente sellado en el labio, con lo cual pues esto hace que sea un poquito más cómodo y la verdad es que es bastante agradable, creo que queda bastante moni. A mí me gusta un montón, Flor, así que si no lo has catado, oye, yo te lo recomiendo. Otro producto para labios que me ha encantado, Flor, es este de aquí, lo tengo desde hace muy poquito, pero Flor, es que es una maravilla. Y se trata del Fat Oil de NYX, que es un aceitito para labios, ¿vale? Yo lo tengo en el tono supermodel y de verdad que me encanta. Te voy a hacer también un swatch, también es rosita, Flores, ya sabéis que la cabra tira al monte. Pero es que mirad, por favor, es que es precioso. Y queda monísimo en los labios y es súper, súper cómodo. Es un producto densito, Flores, es un producto que se siente. Si no te gusta ese estilo de producto para los labios, no te va a gustar, pero a mí me parece lo máximo. Más para labios, también hidratante, te enseño este de aquí, que es el Lip Drench de W7, en el tono Party Punch o Party Punch. Me encanta este producto porque es como un bálsamo, pero con mucho color, muy agradable, muy cómodo. No me encanta este formato de tener que apretar aquí para que salga la barrita, y no me encanta tampoco que no se puede echar hacia atrás el producto, ¿vale? Pero lo que es el producto en sí, tengo que reconocerte, que es que me tiene loca y enamorada. Es, de nuevo, cuenta un producto densa, un producto espesito, con mucho brillo en su fórmula, ahí puedes verlo. Puedes modularlo, por supuesto, si pones más cantidad se quedará más concentrado el color, y si lo difuminas tantito, pues se quedará más traslúcido. Pero es que me encanta, Flores, que me encanta, me encanta, de verdad que sí. Este ya os conté que es un clon de un producto de Tarte, que me muero por catar, por cierto. No lo olvido, o sea, siempre lo tengo ahí presente, pero no lo he comprado todavía. ¡Qué carete, Flor! Pero bueno, el último producto que te he enseñado para labios, también te lo enseñé hace poquito, en un vídeo que te dejo apareciendo por aquí, y es de la marca Revolution. Se llama Pout Balm, y yo lo tengo en el tono Mocha Shine. Este producto, de nueva cuenta, cuando tú le giras y le sacas el producto, no vuelve hacia atrás, y es exactamente lo mismo que el que te he enseñado ahora mismo de W7. Este es un producto de un formato bálsamo, ¿vale? Que tiene bastante color si lo concentras, pero que si lo distribuyes, pues el tono queda... Mira, ahí te lo enseño concentrado. Ahí puedes verlo. Quise coger un color que no fuese tan rosa, que fuese más marroncito, porque ya has visto que todo lo que es cojo es rosa. Y me dije a mí misma, libertad, varía, porque es que de verdad tienes un problema, ¿sabes? Y la verdad es que me encanta, Flores, el producto queda muy bonito, el color también está muy muy chulo, de nueva cuenta, si lo difuminas un poquito, pues queda más deslavadito, mucho brillo, mucho glow en el labio, súper hidratado, se ve súper jugoso, es que es una cosa fantasiosa, de verdad. Así que cualquiera de estos tres me parecen muy parecidos entre ellos, lo que es la fórmula y el resultado, y me encantan, es que me parecen fantasiosos. Así que esto en cuanto a labios. Vamos a pasar a sombras, Flores, a paletitas de sombras, y es que tengo una que me tiene cautivada desde que la probé con vosotros en ese mismo vídeo que os he dicho antes de Revolution, ¿vale? Y se trata de esta de aquí, de la marca BH. Flores, me parece una paleta preciosa, me parece que tiene un tamaño perfecto, me parece que por el precio la calidad está genial, tiene un espejito por aquí que te tapo, ¿vale? Y los tonos son esos de aquí. De nueva cuenta, Flores, rosa, si no te gusta, sé que no te va a gustar, pero bueno, es que me parece muy básica, muy bonita, muy compacta, para llevártela a cualquier sitio. Tiene sus neutros, tiene su beige mate, que es que, ¿qué más puedo pedir? O sea, me parece súper, súper bonita. Yo te la dejo muy recomendada, Flores, de verdad. La he usado un montón, ¿eh? Fíjate que me la compré un poco así, diciendo a ver qué tal, y cuando la probé, pues oye, me he visto más de una vez utilizándola, y tengo que recomendarte la flor. Es basiquita, tampoco te vas a hacer grandísimos looks, ni nada muy espectacular, pero Flores, para el día a día, una cosita básica, si te gustan esos tonos, pues, neutros tirando discretitos, creo que está muy, muy bien, y con esos pops, con esos toquecitos en rosa, pues por si quieres darle, pues ya te digo, un toquecito rosa. Valga la redundancia. Además, su precio es de 12 euros, creo que está bastante bien, porque trae 8 sombras, y no sé, incluso para hacerle un regalito a alguien, o para algún adolescente que se esté iniciando en el maquillaje, qué sé yo, para mil cosas, Flores, me parece una paletita monísima, y muy, muy recomendable. ¡Qué calor! Vale, voy a pasar ahora a una base de maquillaje. Flor, tengo que hacerte un par de aclaraciones antes de recomendártela en sí, ¿vale? Primero, ahora mismo hace muchísima calor y apenas utilizo base de maquillaje en sí, porque es que me derrito, Flores. O sea, en verano muy pocas veces utilizo base de maquillaje como tal, porque las siento muy pesadas, cualquiera, me da igual la que sea, porque con el calor empieza a sudar y aquí se forma un pastiche en la cara que ni fijador, ni polvo, ni nada, salva el pastiche que se forma. Así que, pues normalmente en verano, ya te digo, utilizo muy poquita base de maquillaje. Pero sí que es verdad que esta la he estado utilizando desde invierno, primavera, y la verdad es que Flor me ha gustado bastante. De nueva cuenta es de la marca Beauty, la marca de maquillaje de Lestis, y sinceramente no he dado un duro por ella, pensaba que no me iba a gustar nada, y a ver, y viene aquí la aclaración número 2, ¿vale? No es mi base favorita del mundo mundial, si yo te dijese, vamos a ver, de entre todas las bases del mundo, o de entre todas las bases que yo he probado hasta el día de hoy, ¿sería esta mi favorita? No, Flores, no, probablemente no, te aseguro que no. Pero, pues si quieres probarla, si te pica la curiosidad, si te llama la atención y te apetece, pues no te va a decepcionar, creo yo, porque al menos a mí me ha gustado. Ya te digo, no me parece aquí la fórmula de mi vida, pero no está mal, no está mal, ¿vale? Creo que tiene una cobertura muy decente, no es reseca, no es demasiado glow, no sé, está muy bien. El tarro es de cristal, Flores, viene con su pump, ¿vale? Y el precio es de 5,99, 6 euros. Sí que es verdad que no trae 30 mililitros, trae 28. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, Flores, últimamente están todas las bases de maquillaje que no llegan a los 30, ¿eh? O sea, yo no sé si os habréis dado cuenta, pero arrascando mililitros, al final, pues la cosa no sale tan barata. En fin, os lo cuento porque, aún así, aunque traiga 28 por 6 euros, creo que no está nada mal, Flores. Viendo cómo está el patio últimamente. Así que, si no lo has ficheado, yo te recomiendo que vayas por un lefty, si al menos la swatches y veas qué tal, porque yo ya te digo, no daba un durito por ella y me ha sorprendido para bien. Así que, oye, ahí está el dato. Si te interesa el tono, el mío es warm neutral, ¿vale? Así que, bueno, pues esto por aquí. Te voy a hacer un swatch también, para que la veas, oye. Es densita, como puedes ver ahí, ¿vale? Pero es muy ligerita a la vez, no sé, no la siento demasiado pesada. Ahora en verano cualquiera me resulta pesada, ¿vale? Pero no la siento tan tan pesada. Ahí puedes verla. Y ya te digo, con un pan de nada, cubres muchísimo. O sea, es que no está nada mal, Flor. Te voy a enseñar ahora unos cuantos productos para mejillas que me tienen loca. Y vamos a empezar por este colorete de aquí. Que si no te lo menciono, reviento, Flores. Te lo he dicho ya 30 veces, pero es que me encanta. Es que me parece monísimo desde el packaging, que es que me parece una cosa preciosa. El detallito del corazón aquí. El olor cuando lo abres, que es que huele a perfume, a perfume de bien, Flores. A perfume caro. Es que huele riquísimo, yo no me lo explico. El espejito y todo por aquí, ¿vale? Que te tapo porque te voy a deslumbrar. Y el tono, que es una fantasía de bonito. O sea, es que me parece divino. Es el que llevo ahora mismo aplicado. La verdad es que me he tenido que difuminar bastantito. Porque si me dejo llevar, o sea, acabo aquí siendo Heidi, ya lo sabéis, Flores. Pero es que es precioso, es que es precioso. Se difumina súper bien, ahí podéis verlo, queda monísimo. Tiene un tantito satinado que te deja... ¿Veis el reflejito en la piel? Es que es precioso. O sea, es que es precioso. Cuesta 32 euros, si no me equivoco, Flores. Y es caro, es carísimo. Pero el producto en sí, ya quitando el packaging, que es una fantasía. Quitando el olor, quitando todo. El producto es muy bueno, Flores. Dura muchísimo tiempo puesto en la mejilla. Queda muy mono, se trabaja muy bien. Es que no puedo hacer otra cosa que recomendártelo, recomendártelo y recomendártelo. Y no te digo yo que tarde o temprano me haga con otro tono. Porque hay uno así, que es como rosa lilita, que me grita, Flores, me grita. Así que no te digo yo que algún día te lo enseñe por aquí. Te enseño también ahora este producto de aquí, que es de la marca Nude Sticks. Se llama Magnetic Luminous Eye Color, en el tono Rustic Grotto. Y es un jumbo para ojos, ¿vale? Una sombra de ojos en formato stick o jumbo, o como tú quieras llamarlo, ¿vale? Aquí lo ves. Te voy a hacer un swatch. Es un color marrón chocolate, con un acabado así satinadito, como una especie de doradito, como si tuviese un shimmer doradito que lo hace así metálico. Y queda preciosísimo, Flores. Queda divino, monísimo, difuminado. Queda súper, súper mono, porque te puede hacer como sombra sola, o como base de otras sombras que quieras ponerles encima, pues para hacer, no sé, algún ahumado o algo así. Queda súper fijo, pero a la vez te da el tiempo suficiente para que lo puedas trabajar y difuminar sin problema. El color es monísimo. Puedes utilizarlo también a modo de delineador. Y es que de verdad es divino, me encanta, me encanta. Este me vino en una latita, junto a otras cositas, ¿vale? De la marca, lo compré en un set en Sephora. Enlaces abajo, florecitas, de todo, ya sabes. Y bueno, me parece muy interesante, muy mono, un básico al final. No sé, ¿qué te parece a ti? Cuéntame. También lo probamos en un vídeo, ¿eh? Lo dejaré por aquí enlazado, por si no lo has visto tan bien. Y te voy a enseñar ahora sí el último producto. Flor, creo que este vídeo no se ha hecho demasiado largo. Pero es que tampoco quería enseñaros cosas así por enseñar, sino simplemente aquellas que de verdad me hayan gustado y te quieras recomendar. Y el último que te recomiendo, y Flor, curiosamente tengo que volver a la marca de Leftys, es este producto de aquí. Se llama All in One Stick, es decir, stick todo en uno. Cuesta 5,99 y yo lo tengo en el tono Brows Pink, es decir, rosa bronceado. Pues yo el bronceado no se lo veo en ninguna parte, Flor. La barrita es un stick así gordito, ¿vale? Yo esto lo utilizo como colorete en crema, Flor. Yo no lo veo como stick todo en uno. A ver, lo puedes poner en los labios y lo puedes poner en los párpados si tú quieres. Pero yo sinceramente esto lo utilizo solamente para las mejillas y queda precioso, precioso. Pero una cosa espectacular de bonito, Flores. A mí me gusta un montón, al menos. Te voy a hacer un swatch, por supuesto. Y es que, mira. Mira qué color más bonito. De nuevo cuenta, Flor, te tiene que gustar el rosa y sobre todo el muy rosa. Porque este color particularmente es muy rosa, muy primaveral, muy llamativo. A mí me encanta, la verdad. Pero había otros tonos, Flores. Yo sé que esto es como todo. A todo el mundo no le va a gustar el rosa. Pero si te interesa el producto en sí, pues había otros tonos, ¿vale? Y el producto, ya te digo, me parece muy bonito. Se difumina, mirad. Es que se difumina solo y queda muy mono. No queda para nada tan evidente. Pero sí que es muy, muy, muy bonito. Ahí lo puedes ver. No sé, de verdad me parece divinísimo. Y lo estoy utilizando un montón. Fijaos que el Jumbo de Nudestix cuesta de sacar, ¿eh? O sea, se fija, pero bien fijado. Me gusta, me gusta eso, oye. Pero bueno, Flores, estas son las cositas que te quería enseñar hoy. Estos son todos los últimos descubrimientos que he ido haciendo durante esta temporada. Y que querías recomendarte sí o sí. Que no quería dejar pasar la oportunidad de decirte que si te interesa algo del estilo. Creo que esto es lo mejorcito que he probado últimamente, Flor. Así que, por supuesto, todos los enlaces en la cajita de información. Espero también vuestras opiniones. ¿Qué pensáis? ¿Habéis probado alguna cosa? ¿Tenéis ganas de probar alguna? ¿Qué favoritos habéis descubierto vosotros últimamente? Recomendadme cositas también abajito en la cajita de información. Que me encanta cuando lo hacéis. O sea, no sabéis la de ansia que me creáis. O sea, estoy haciendo una Weasley's con cositas que me recomendáis. Y yo no puedo parar, Flores. Es larguísima. Bueno, bueno, yo estoy encantada de que me recomendéis cositas. Claro que sí. Y bueno, pues, Flores, lo dicho. Espero abajito vuestras opiniones en la cajita de comentarios. Que yo os leo siempre. Y por mi parte, nada más. Sabéis como siempre lo que tenéis. Todas mis redes sociales en la cajita de información. Que podéis dar un like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.